Las válvulas anticipadoras de golpe de ariete, también llamadas válvulas anticipadoras de onda, se utilizan para proteger los equipos de bombeo de un golpe de ariete. Golpe de ariete se denomina a la columna de agua en retroceso que puede destruir válvulas y equipos en una estación de bombeo. Cuando las bombas se encuentran en funcionamiento y ocurre una parada brusca de las mismas, generalmente por cortes de energía inesperados, la inercia provoca que la columna de agua se siga desplazando y luego esta regresa con fuerza. Una válvula anticipadora de onda se activa antes de que esta columna de agua regrese, es decir, que se anticipa el golpe de ariete y de aquí su nombre. De forma general, el dimensionamiento de una válvula anticipadora de golpe de ariete es un 25% respecto del diámetro de la tubería principal que se necesita proteger. Por ejemplo, si la tubería de impulsión de las bombas es de 400 milímetros, la válvula anticipadora de golpe de ariete debería ser de 100 milímetros y debe ser instalada en una derivación que conduzca a un desagüe, no sobre el trayecto de la tubería. Es una válvula de seguridad y solo se activa cuando existe un problema en el sistema, ya sea por baja o alta presión. Arutam, los podcast de IDIA. Capítulo 11, octubre del 2019. Hola a todos, soy Óscar Peña desde Ecuador. En este capítulo les voy a compartir detalles de la válvula anticipadora de golpe de ariete que usamos en estaciones de bombeo. IDIA, tuberías HDPE y equipamiento hidráulico. Una válvula anticipadora de golpe de ariete incluye dos pilotos en su circuito, uno de baja presión y otro de alta presión. El de baja presión es un piloto normalmente abierto y el de alta presión es un piloto normalmente cerrado. El piloto de alta presión es el mismo piloto que usan las válvulas de alivio. Este piloto comienza a funcionar cuando la presión en la línea supera el valor de calibración. Por ejemplo, si la presión de trabajo de las bombas es 12 bar y el piloto de alta presión está calibrado a ese mismo valor, si por algún motivo la presión sube a 13 bar, el piloto de alta presión le dará la orden a la válvula principal para que se abra y así disipar ese bar adicional, evitando que la tubería se destruya, para volverse a cerrar cuando la presión regrese a la normalidad y así mantener presurizado el sistema. Esta semana en los podcast de IDIA, Oscar Peña nos habla sobre las válvulas anticipadoras de golpe de ariete que se usan en estaciones de bombeo. Por otro lado, el piloto de baja presión sirve para detectar la caída de presión que sucede previo al golpe de ariete. Cuando las bombas detienen su funcionamiento de forma drástica y la inercia del agua provoca que la columna siga avanzando, la presión en la tubería cae rápidamente. Esto es detectado por el piloto de baja presión y ordena a la válvula principal que se abra para esperar abierta el golpe de ariete. Aquí cabe mencionar que independientemente de la protección del golpe de ariete, siempre deben haber ventosas instaladas para permitir el ingreso de aire en la tubería cuando suceden estas paradas bruscas.